La tercera versión del programa Fortalecimiento Agro Productivo fue realizada por el Gobierno Regional de la Araucanía en conjunto a la Universidad Autónoma de Chile. Esta mañana le han entregado sus beneficios a 140 propietarios principalmente del mundo rural en diferentes rubros y también a 14 asociaciones de campesinos que requieren de estos recursos para poder desprender de una u otra forma más oportunidades para que ellos puedan desarrollar su negocio y puedan efectivamente tener una mejor calidad de vida para ellos y todos los habitantes de la región. Las 140 iniciativas individuales y las 14 asociativas que fueron favorecidas desarrollan sus actividades en la zona de rezago de los Andes a Nahuel Buta. El Gore aportó 700 millones de pesos. Invertir en las personas, que creo que es la mejor inversión en los emprendedores, emprendedoras, tenemos un alto porcentaje de hombres y mujeres mapuches de la comuna de Purén, de los distintos sectores. El 70% de las personas beneficiadas son mujeres y recibieron más de 2 millones de pesos para potenciar sus emprendimientos productivos. Yo tengo criadero de ovejas, entonces necesito para agrandar la caza de las ovejas. Y bueno, tengo aves también y también me dedico a las aves. Vendemos huevos, somos de un grupo de curaco que pertenecemos a INDAP, del grupo de las cocorocas. Los recursos que entregó el gobierno regional tienen como objetivo reactivar la economía local en las comunas de la provincia de Mayeco.